Comienzan a prepararse. La duendócil, Perla del Estrecho. Partieron. Mr. Zeta en el primer lugar, lo sigue en hoy punto, acortando distancia por fuera. El primero, segundo Mr. Zeta, el tercero para Perla del Estrecho por el lado interior. Cuarto, Cereo Land Blue. Penúltima como tú ninguna en el último, Frey Hart. Pasaron los 800. Mr. Zeta por los palos, le de ventaja sobre no y punto. Comienzan a girar la curva, el tercero Perla del Estrecho. Cuarto lugar como tú ninguna, quinto Frey Hart. En el último, cero, León Blue. Mr. Zeta le de ventaja sobre no y punto. Como tú ninguna, pasa al tercero, cuarto queda Perla del Estrecho entrando a tierra derecha. El quinto lugar, Frey Hart. Último cero, León Blue. Van a enfrentar los 300. Mr. Zeta le de ventaja sobre no y punto. Va igualando como tú ninguna por el centro. En el tercer lugar, avanza al segundo puesto. El cuarto Perla del Estrecho enfrenta a los últimos 200. No hay punto en la delantera como tú ninguna. En el segundo, el tercero Mr. Zeta. Cuarto Perla del Estrecho. Quinto Frey Hart. Metros finales, mantiene el primer lugar. No hay punto como tú ninguna. Cabeza, pescueso. Igualando al primero como tú ninguna. Gana como tú ninguna. Segundo, no hay punto. El tercero Mr. Zeta. Cuarto lugar, Perla del Estrecho. Quinto Frey Hart. En el último cero, León Blue.